Queríamos informar sobre el conflicto que se ha suscitado por el ex servicio del gran capitán que cubría la estación Federico Lacroces con la provincia de Misiones, la estación de Posadas. Ustedes saben, esa compañía corrió el último tren el día del 11 de noviembre del presente año por un conflicto interno que tuvieron con sus trabajadores que con mucha razón no quisieron correr más el servicio por riesgos a la seguridad de ellos y de los pasajeros. Por decreto 3010 del gobierno de la provincia de Corrientes, a partir del 15 de este mes, el servicio no tiene más, se fue rescindido el contrato con culpa para el concesionario. A partir de ese momento el concesionario o el ex concesionario siguió vendiendo boletos y pasajes literalmente estafando a una enorme cantidad de gente, el Estado Nacional hasta este momento lo que hizo fue ir saliendo en cuidado y en auxilio de los usuarios. Hemos instalado a partir del día de hoy una oficina de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte en Federico Lacroce. Las personas que tengan boletos para un día determinado, que nosotros ya vamos sabiendo cuál es este calendario de locura que armó este señor, vamos a poner medios alternativos de colectivo o tren para llevarlos a la provincia, se tienen que presentar en la estación Federico Lacroce, se les va a canjear su ticket por un recibo dado por el Estado Nacional, nosotros nos vamos a hacer cargo de este costo que por supuesto, como ustedes imaginarán, este costo va a ser parte de la demanda penal que va a estar dada en este juzgado porque son dineros de todos los argentinos que estamos poniendo, porque esta gente ni siquiera tuvo el decoro de ir el día que estaban los trenes que salían y devolver el pasaje a estas personas. Los medios que estuvieron ayer en Federico Lacroce u hoy habrán comprobado que gente muy humilde, que en muchos casos no tenía ni plata para volver a su lugar de origen, con lo cual el Estado no va a estar ausente de esto y vamos a estar presentes con esto.